tener que pasar un archivo de vídeo y no que el vídeo foto y no quiere perder calidad cero perdida de calidad lo manda por whatsapp no pedazo no 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 por telegram tampoco porque sigan hasta cierta cantidad dos gigas el límite después ya no en ios hace una comprensión pero en este caso no no vamos a usar wizard que está ahí va a decir para qué está wizard mirar cualquier imagen vamos a agarrar cara cámara un vídeo si tiene marca de agua el vídeo vamos a la marca de agua esa es muy la competencia en fin querido amigo quizzer nos salen varias opciones y fíjate que acá tengo ya me había conectado este teléfono pero vamos a meternos muy quizzer para que vos veas acá van a salir varias cosas vamos a esperar un ratito acá dice buscando dispositivos si hay algún dispositivo cerca vamos a ver si yo tengo acá el bluetooth prendidos ahí lo apague ahora lo voy a aprender y me sale el quizzer listo ya estamos acá ya lo tenemos estos son dispositivos de dispositivos cercanos que yo tengo marco acá y en ese tiempo se mandó un archivo de cinco minutos voy acá en este caso un poco y ahí me dice el archivo ver descarga abrir y no pierde nada nada de calidad usted me dirá bueno estás usando bluetooth está cerca tenés la posibilidad de tal cosa tenés razón tenés razón la razón de la razón de la razón a él para eso habitamos también podemos también podemos habilitar esto compartí con dispositivos cercanos viene la persona escanea acá yo voy a tener que googlear y ya está pero yo estoy vueltas en villamartel y yo estoy en bangladell le mando un saludo a toda la gente de bangladell que lo ayudó muchísimo con el apoyo en el mundial 2022 ahí copio al portapapeles bueno tenera que hice lo mando por tele lo mando por whatsapp a la persona a la persona le va a llegar un mensaje copia ese mensaje esto está guardado en wisher y al yo pasárselo eso va a quedar enlazado por un tiempo y acá viene lo bueno y que es segurizar esto porque si no es que en eterno cualquiera pueda acceder a ese vídeo y mirarlo no vamos a ajuste fíjate activar compartir en privado y acá nos dice estos datos son importantísimos para que usted tenga protección de datos los archivos que comparten se encriptan para que sólo puedan abrirlos el destinatario está encriptado punto uno a favor que todo el resto también no si whatsapp tiene una escriptación pero no importa compartir por tiempo limitado y acá hay un tema controle durante cuánto tiempo los destinatarios pueden acceder a los archivos que envían y cancela su acceso en cualquier momento si no queda habilitado eso y permanentemente hasta que usted no elimine ese archivo va a estar compartido con esa persona me entendió así de simple protección contra redistribución impide que los destinatarios tomen captura de pantalla o compartan los archivos esto está muy bueno o sea poder verlo pero no podés grabar la pantalla si es un vídeo no podés hacer una captura de pantalla de todo el vídeo o sea o una captura parcial del vídeo o sea grabar la pantalla o capturar hacer un script show no, script show no, script show no, es el otro, continuar envidia y recibe ahí ya que configuramos para qué definir la cantidad de días dos días pero yo acá puedo definir lo que yo quiera un día una hora un minuto o sea tengo completamente la posibilidad de que la persona lo vea si dura cinco minutos lo pones a seis minutos y ese vídeo no lo ve más así que tiene esa posibilidad de enviarlo y utilizarlo e insisto esto si no me equivoco también puede dos días me parece una barrabasada a nivel de seguridad dos días compartir con alguien a no sea que sea vos mismo que te los mandas a otro dispositivo los mandas no sé si esto está para computadora pero bueno podés usarlo podés llegar a usar esto e insisto es una tengo que cambiar la silla en cualquier momento me caigo voy a hacer un blooper voy a tener más vista esta es una una posibilidad que te da que no se usa porque yo estoy ahora hay veces que no ni le das importancia que esto que el otro y hay veces que no tenés la posibilidad de mandar el archivo que esto y que el otro a un a un a un ordenador por vía cable que esto que el otro y perdés calidad porque insisto es la pérdida de calidad a veces y esto si lo tenés instalado yo me lo tengo en el samsung y ahí lo viste en el poco o sea que este este que está acá es un poco un poco x5 pro funciona o sea no es tan complicado está bueno si está buenísimo casi lo viste vos está bien lo viste por bluetooth después si vos lo haces por wifi via wifi va a depender de la velocidad que vos tenga pero eso es otra cosa ahí ya no puedo hacer nada si vos tenés un ordenador con bluetooth bárbaro no esa que yo tengo atrás se lo tuve que agregar porque tiene a ver casi 10 años a computadora entonces bueno pero insisto me gustaría saber si conocés que es quiz char si lo usaste que beneficio vos sabés que yo no así para un próximo vídeo con obviamente con el debido acreditación de la persona que lo dijo que el otro no hay ningún problema pero me gustaría que vos me cuentes tu experiencia con esto si lo conocías o si ya lo venís usando qué más se puede hacer hasta dónde podés llegar sé que no hay problema con los sistemas operativos o sea vos podés mandar a un iphone a un librito a una el más en lo mismo que hay pero con para tablet bueno todo eso vos lo podés hacer no vas a tener problemas e insisto si vos lo estás abriendo este este link lo estoy abriendo desde un ordenador si pasas el link al ordenador y no hay pérdidas e insisto mira que rompe este tipo con el tema de la pérdida pero cuando vos estás generando contenido de calidad no esta inmundicia que yo hago hasta esta inmundicia que yo hago yo quiero que guardes si lo grabo un 4k a 30 o a 60 lo dije así así bueno nada tenlo en los comentarios y me interesa muchísimo saber tu opinión así que suscríbete al canal dale a la campanita dale like compartilo si este vídeo te gustó y si no soy una persona hipócrita siempre tengo lo mismo la vida no va a trasear muy lejos en fin no es un consejo nada más nos vamos retirando diciendo larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance no lo alcance